Paraguay no llegará a tener un alto endeudamiento como tiene Argentina, Brasil o Grecia, según el Fondo Monetario Internacional. El nivel de deuda de Paraguay es uno de los más bajos de la región, ya que es cercano al 20% del PIB y para el FMI esto no debe alarmar ni preocupar. Para este año el gobierno planea hacer una emisión de bonos soberanos por 558 millones de dólares, donde la mayor parte serán los mercados internacionales. El presidente del Banco Central dijo que la deuda es sostenible y que al mismo tiempo respeta los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.